Hola Chicas y Chicos bienvenidos a mi canal cocina con Loli Estrada en esta ocasión prepararé una rica barbacoa de res espero les guste esta receta y los ingredientes que ocuparemos son 1 kilo de carne de res, 3 cucharadas de preparado para barbacoa, 1 cucharada de especias mixtas, 1 chile verde, la mitad de una cebolla y 3 dientitos de ajo aquí ya puse el chile verde, lo trocé en tres partes, voy a poner la cebolla, los dientitos de ajo las especias mixtas, ahora llevaremos a licuar lo que son los ingredientes que puse en la licuadora aquí pondremos, yo puse 3 litros de agua en la olla, pondré lo que es el kilo de carne agregaré lo que licue, le pondré lo que son las 3 cucharadas de preparado para barbacoa ya le agregué aquí, yo le agregué 2 puños de sal y taparé y llevaré al fuego y ahorita continuamos con la receta ahora llevaremos al fuego lo que es nuestra olla ahí lo dejaremos hasta que empiece a hervir y pondremos lo que es la válvula y de ahí vamos a contar una hora y apagaremos amigos pues mira así es como nos quedó nuestra barbacoa, aquí lo que voy a hacer, voy a sacar lo que es la carne para desmenuzarla y después la volveré a agregar a lo que es el caldo y ya y ahorita les presento como queda bien amigos pues aquí quedó nuestra carne ya, ahora lo que haremos es desmenuzarla bien desmenuzada, que quede muy muy bien desmenuzada bien amigos así es como quedó nuestra barbacoa, como pueden ver aquí está la carne, ya la desmenuzé y así el caldito bien amigos aquí hice unos taquitos de la barbacoa, aquí le voy a agregar lo que es cilantro con cebolla hice 4 taquitos y aquí hice una presentación del puro caldito el puro caldito de la barbacoa para acompañar los tacos aquí le estoy poniendo repollo aquí pondré lo que es limón le pondremos salsita no mucha porque pica y a este juguito lo podemos tomar así simplemente como está o le podremos agregar verdurita también lo que es cilantro con cebolla le podremos agregar también un repollito y su juguito de limón y así es como queda esta presentación de barbacoa igual la carne la podemos comer en el juguito también si no quieren taquitos y pues así es como nos queda amigos espero les guste este video se suscriban en mi canal y me dejen su like gracias